Este menor que usted, la que le conoce, por su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acarició su piel, te quiero confesar. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me interesa, mi intención es que no aguanto las ganas, por eso me venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me interesa, mi intención es que no aguanto las ganas, y no me interesa, mi intención es que no aguanto las ganas, ni me interesa. Blah, 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 suelta la cartera o a la cama con el chalata Ya de mí me mira, que me pego pero no sé nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! Hace que ella se ve la polea, su carro no julea Y boom, boom, que ella se coge la vea Llega maladito y por todo la notea Julea, no voy a decir un beso y se apotea Queso, beso, con queso y con queso Tengo un proceso, suelta besos pa' los presos Tu sabor, tu alma, conmigo, tienes peso El perro quiere un paso, avanza, dame un paso Fuimos a caer en la noche, que tú eres tremenda gata Con pata, doña, con pata, hey Abo esa porta, se la bota Lejé por la pelota, te hago adentro en la culota Y no me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Digo marita, lo que es mi intención Es que no aguanto la cana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te encuentro en mi cama Es que no aguanto la cana Yo soy un tigre Poneando un miraje en Karibe Le va a tener un vestido en medio De tu fuego en el Karibe Mal que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te exisane Porque tengo el tiro que es cariño Que hay gente tabulario La gatita me mira fascinante A la vez se pone inmediato Se la falta pero es tu cariño Que yo que yo tengo la capacidad Que un joven requiere sin un salín Ser mediario El chico sabe El tiempo lo que hace El tiempo que se pague El tiempo que se pague El malo por lo de eso Porque tengo el tiro que es cariño Que hay gente tabulario La gatita me mira fascinante A la vez se pone inmediato Se la falta pero es tu cariño Que yo que yo tengo la capacidad Que un joven requiere sin un salín Ser mediario La gatita me mira Y el gato rando Más flow, los Tony Mutum, representando Junta pa' la historia Más flow, ¿entiendes? No es ningún otro disco